muy buenas chicos soy lechos bienvenidos al canal bienvenidos a un episodio diferente de ras prometo que iba a ser un episodio donde íbamos a raidear pero de repente se nos cruzó un niño rata se nos cruzó un concierto con una guitarra tío fue una panza de reír jugarlo así una panza de reír editarlo y espero que os peguéis una panza de reír viendo el episodio tío no tiene desperdicio ninguno tío no puedo decir qué pasa tío es que yo que sé la puta mascota y el puto niño rata tío la lia taco espero que os guste el episodio chavales que dejéis un buen like que comentéis suscribiros si no estáis suscritos chicos y espero verlos pronto así que nos vemos chicos chao ah por cierto antes de irme dejaré el vídeo de la descripción del vídeo el el canal de mali para que os paséis la hecha un vistacillo vale que es un crack nos vemos he hecho mi casita está farmeando lo tengo ya todo preparado todo guay vale simplemente voy a salir a buscar componentes animales para seguir mejorando la casa y y de todo este rollo vale me he dado cuenta que el carbón aquí va muy 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 lento vale eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de traideares queda muy poco tío así que hay que dejar el calabón puesto todo esto tengo petado de lanzas vale porque al lado del faro mientras estaba farmeando aquí al lado del faro visto una casita que tiene un techo roto vale como una especie de trampilla me imagino que ese tío va a seguir y he visto una pared al revés voy a intentar romper esa pared a ver si esa pared está algo yo creo que va a ir a dar a la nada pero justo al lado hay una puerta así que lo que me intuye es que habrá una habitación no lo sé así que vamos a probar vale voy a responder a mali a ver lo que desea a lo que quiere y empezamos raíz de cuando esté si no pongo lo de las lanzas porque hay una pared si pongo algo es porque hay alguna puerta o alguna otra pared y si puedo picar no pico vale pero si no la pongo es que no hay nada vale así que seguiré farmeando seguiré buscando algo y me voy a suicidar para recuperar la vida porque no tengo comida vamos vamos a ver lo que hay detrás de la pared porque a la muy mala hay otra puerta detrás de la pared y también pared al revés así que se puede picar a la muy mala que hace que está haciendo cosita vale yo acabo de picar una pared o le vale ya me ha hecho ilusión había encontrado un cofre escondido no hay nada hijo de puta pero tiene que haber algo no y para qué tiene un cofre que escondió ese tío no se puede porque tiene un cofre escondido no se puede picar por aquí tío bueno aquí hay una puerta que está tiene pared al revés la podemos picar no se de donde lo llevará pero yo no tengo nada de hecho yo he empezado pobre coño yo tampoco yo acabo de empezar creo que este cerdo estaba ahí si no aquí mira el mirador el mirador a que mola eh a que mola a que mola a que mola Bueno, me. Ah, yo quiero que me meto con el pico, eh. P4 ataca. T4 ataca. T4 ataca. T4 ataca. T4 ataca. T4 ataca. Mira a primo que me están tirando el T4. T4, T4, T4. T4 ataca. La guarrilla no se depila Hijo de puta El gitano Quieres ser mi mascota gitano Quieres venirse con nosotros Agachate Agachate Asi me gusta Sumision a tu amo No mireis No mireis ¿Dónde está venido este colega? Sumision a tu amo Sumision a tu amo Esta mira mira Hasta el reculo mira Daros la vuelta mira Espera al hombro Esta es que nos lleva de pila No quiere ni que le vamos a la cara Pero tu no estas de pila Pero tu no estas de pila Esta esta de pila Pero tu no Tienes todo yo no me mato Tienes todo yo no me mato Entonces gitano quieres ser mi perro Quieres ser mi perro Quieres ser mi perro Quieres ser mi perro Mi perra Agachate como mi perra Agachate como mi perra Muestra sumisión a tu amo Primero es lo primero Primero es lo primero Que yo Que yo Que yo Eso no Eso no Eso no Eso es caca Uy Que me atraganto Hijo puta Hijo puta Aqui Aquí Quintano Aqui Agachate Agachate Yo te nombro Mascota oficial Yo te nombro Mascota oficial... Dosrices de tu ocupación Hijo, que risa Arriba Arriba Y ahora el trabajo Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Otra mascota Si aceptas es nuestra mascota Jajaja lo sacrifico y la mascota de lecho pero ya sabes lo que tienes que hacer mátalo pero si es que me da pena te he dicho que te mata que gusto, que gusto venga, hasta el fondo, corre un niño rata este, ven como la haría el otro está para arriba, ahí arriba y yo que me huro de hambre busca, busca, busca hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí hasta aquí, mira como huele como huele y yo dile a tu perro que me dé manzana que se la llevo, a verlo, está ahí arriba se ha puesto en el medio se ha puesto en el medio tu perro, tío se ha puesto en el medio, tío a ver si es sin querer eso no lo canta ni yo eso no lo toca ni yo eso lo hace tocar yo, en la vida real en la vida real para, 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 para ¿Quién tiene...? ¿Quién puede... ¿Quién puede poner sillas? Yo puedo, yo puedo. ¿Quién puede poner sillas aquí? ¡Que cante otra! ¡Que cante otro! Si yo hablo, si toca la puta de la cabra. A ver... A ver, a ver... Atención, por favor, gente, que voy a cantar... a tocar una canción más ancestral que mi... mis abuelos, ¿vale? A ver, niño rata. Atención. A ver, a ver, canta. Ancestral que los cojones de mi abuelo, sí. Canta, canta, canta. Ya está. ¡Qué jajaja! Pueden dejar a los que saben, por favor. ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga! ¡Nooo, tío! ¡Puto viciado! ¡Jugó una tocas también la guitarra! ¡Histia puta! ¡Histia puta! ¡Histia puta! ¡Histia puta! ¡Histia puta! ¡Voy a tocar lo más difícil que sí, chaval! ¡Ole! ¡Esto va a ser muy, muy difícil! ¡Pero mucho! ¡Adi, señor, por favor! ¡Tu turno, díglep! ¡Te toca, te toca! Tío, ¿cómo lo haces, loco? Toma por culo ¡Ey, que me he quedado bugeado! Estoy queriendo tocar los singles madres Hostia, qué fuerte Hostia, cómo toca la puta guitarra el cabrón, ¿eh? Concierto de guitarra Esto lo subes a YouTube y los te das de todo premio o algo, ¿eh? Hostia puta, tío Hostia puta, tío